La manada MK resurge. Los dos pangs, Axel y Mohawk, han vencido a los nómadas y recuperado sus tierras. Ahora, los adolescentes tienen la ocasión de demostrar lo que valen. Que va, que va. Los cachorros MK también se vuelven más osados y se meten en líos. Está lleno de cocodrilos. Mientras, las Hollywood, en el extremo norte, se han recuperado del todo. Los nómadas, magullados, pero no vencidos, están en retirada. Quizá sea el golpe que los nómadas necesitaban para poner de nuevo los pies en la tierra. ¿Irán al sur para retar a los pangs otra vez? ¿O al norte, en pos de las Hollywood? En el valle del Luangua, en Zambia, dos manadas contiguas reclaman el territorio. Los otrora poderosos MK, cuyo número sigue aumentando. Y las hembras de Hollywood, que deben procrear para asegurar su futuro. Ambas manadas se enfrentan ahora a los nómadas. Un grupo de machos oportunistas que buscan nuevo territorio. Los documentalistas de naturaleza Nathan Pilcher y Sam Davis están en el centro de la acción. No te muevas. ¿Presenciarán cada triunfo y cada tragedia? ¿Podrán ambas manadas lidiar con la adversidad y sobrevivir al mayor reto de sus vidas? Tierra de grandes felinos. Manada Hollywood rehén. Amanece en Zambia. Y la estación seca de seis meses va llegando a su fin. Nathan Pilcher está en el extremo sur del territorio MK, deseando ponerse al día con las dos madres de la manada, Rosa y Suri, y sus cinco crías. Ahí está la madre. Fantástico. Los cachorros, que tienen ya unos cuatro meses, están de maravilla. Y sus madres también parecen nutridas y sanas. Genial. Les va muy bien respecto a hace unas semanas, cuando llegaron los nómadas persiguiendo a todo el mundo. Su futuro pinta muy bien. Hasta ahora, las madres han mantenido a sus crías ocultas del resto de la manada. Pero hoy, tienen visita. Los pangs han venido a echar un ojo a su prole. Merodean a solo 20 metros. Es la primera vez que vemos a la madre y los cachorros, con Axel y Mojauco juntos. Creo que es el inicio de la presentación de las crías al resto de la manada. Bastante tarde, en mi opinión, por lo que he visto antes, pero parece que es así. Desde la invasión de los nómadas, a las madres, las altera más de lo habitual, que alguien se acerque a sus crías. Suri, madre primeriza de dos cachorros, no se muestra nada cordial. La madre gruña a los machos, diciéndoles que no se acerquen. Así que guardan las distancias, se portan bien. Los cachorros notan su miedo. Es curioso ver esta conducta. Mojauk y Axel están ahí quietos. Miran un poco, pero también miran a otro lado. Como quien no presta atención. Los punks son los padres de estas crías, así que no entrañan un riesgo. Pero las madres están un poco nerviosas, se mueven. No están muy cómodas. Axel y Mojauk observan desde una distancia prudente. Allí hay otra hembra. Es una leona de la manada MK. A diferencia de los machos, tiene permiso para acercarse. Es muy interesante que la tercera hembra se acerque a la madre y los cachorros y no veamos señales de agresión. La han aceptado sin dudar, lo cual es fantástico. No es de extrañar. Esta nueva hembra es la madre de Rosa y Suri, la abuela de las crías. Es genial ver esa aceptación y que estén tan tranquilas juntas. Al verlos tan relajados, Nathan cree que no es la primera vez que los cachorros ven a su abuela. Las crías la conocen bien. No han ido con curiosidad, jugando, a ver quién es. La abuela se acurruca con los nuevos miembros de la familia. Pero los padres tendrán que esperar un poco más. A un kilómetro al norte, Sam halla al resto de la manada MK en uno de sus terrenos de caza favoritos. Tenemos aquí a muchos jóvenes. Están Kimba y Maya. Están reposando todos bajo el árbol. Los adolescentes tienen casi tres años, edad a la que se destierra a los machos y las hembras alcanzan la madurez sexual. Son casi adultos y tienen que arrimar el hombro con la caza. ¿Quién mejor para enseñarles que la experta? Surabi, la cazadora mayor y más veterana, ha avistado un facoquero. El adolescente Kimba presta especial atención. A Sam se le presenta la ocasión ideal de filmar su primera caza. ¿Habrá llegado por fin la caza que he estado esperando? Esta maleza densa es perfecta para cazar, pero no para filmar. Ya no veo al cerdo, hay que moverse. Está corriendo. No veo. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Los hemos perdido por completo. El facoquero ha escapado de Sam... Ve a la derecha. ...y de Surabi. Pero ninguna se rinde. Hay otro facoquero. Surabi se acerca a un segundo facoquero desprevenido. Pero no por mucho tiempo. No es su día de suerte. Ni el de Sam. Ha sido de lo más frustrante. Hemos tenido varios intentos, pero por desgracia, nada. Cada vez que crees que lo vas a lograr, la presa ve a los leones y huye. En realidad, el león solo triunfa en uno de cada cinco intentos de caza, incluso las cazadoras más veteranas. Pero se pueden permitir tomarse su tiempo. Estas tierras de caza son solo suyas, ahora que han derrotado a los nómadas. Hace una semana, los punks, líderes de los MK, atacaron a Thor y ahuyentaron a los nómadas. Quizás sea el golpe que los nómadas necesitaban para poner de nuevo los pies en la tierra y recordar que todavía no son los machos más grandes de la zona. Solo tienen la suerte de ser cuatro machos juntos. Nathan está pendiente de los machos desde su ataque. Después de la paliza, los cuatro nómadas huyeron al norte, entrando en territorio de las Hollywood otra vez. Desde su llegada, los hermanos mantienen la cabeza gacha. Los nómadas llevan cinco días sin alimentarse, sin rugir. He visto esto un par de veces en leones. Se echan y no hacen nada en absoluto. Creo que los nómadas han perdido su ímpetu y su confianza. Los nómadas llegaron al valle con la misión de conquistar una manada y hacerse con un territorio. Pero desde que los punks dieron una lección a Thor, han tachado a la manada MK de su lista. Y solo les queda una opción. Apoderarse de la manada Hollywood, formada por hembras. Su último encuentro no acabó bien para las hembras Hollywood. El ataque de los nómadas hace ocho semanas dejó a Eva, la matriarca, herida de gravedad. Las seis leonas se retiraron al extremo norte de su territorio. Y allí se han recuperado por completo. Sam vigila a las hembras desde que huyeron al norte. Está registrando la zona donde las vio hace unos días. Pero se topa con una barricada. ¡Qué jirafa más tranquila! Es fantástico tenerla tan cerca. Es una jirafa de Rhodesia. Son endémicas del valle. Lo cual es otra de las cosas geniales de South Luangua. Es un animal muy bonito y gracil. Y unas detectando leones. Cuando las jirafas se quedan quietas mirando a un punto fijo, suele ser porque han visto leones. Pero aquí no hay rastro de ellos. Así que Sam recurre a otro truco de la sabana para dar con las hembras Hollywood. Sigue su olfato. Esta mañana estábamos buscando a las Hollywood y al pasar junto al río nos llega un olor muy fuerte. Hemos dicho, vamos a ver qué es. Y nos encontramos un hipopótamo muerto y un montón de cocodrilos devorándolo. Y mira por dónde vemos a las Hollywood observando cómo se comen al hipopótamo. Me alegra que al confiar en nuestro instinto y seguir el olor hayamos dado con las leonas. Qué bien pasar la mañana con ellas. Seguramente el penetrante olor del cadáver haya atraído a las leonas. Sam sabe que llevan cuatro días sin comer. Están faméricas. Pero la comida que han encontrado está rodeada de guardaespaldas con las mandíbulas más fuertes del reino animal. Por desgracia, el hipopótamo está en el agua. Así que las Hollywood no van a intentar ir a comérselo. Pero se les nota que lo están deseando. Para las Hollywood es tentador. Pero habrá muchas más oportunidades. A estas alturas de la estación seca mueren cada vez más hipopótamos debido a las condiciones extremas. Este herbívoro necesita comer 35 kilos de hierba al día. Pero ahora escasea más que nunca. el río mengua. Y hasta por su necesidad básica de refrescarse tienen que luchar. para los herbívoros del Luangua, octubre es el mes más duro. Los depredadores no dudan en aprovecharse. En este punto de la estación no se desperdicia nada. Los animales están muy hambrientos, todo se está secando. Si un hipopótamo muere, muchos cocodrilos comen. Y si muere junto a la orilla, se lo comerán los leones y las hienas. Todo tiene una función y todo sirve. El reciclaje definitivo en la sabana. A 15 kilómetros río abajo, en la punta sur del territorio MK, Nathan busca a las cinco jóvenes crías. No se quiere perder las presentaciones de las crías al resto de la familia. Nathan las encuentra cerca del río, con sus madres y su abuela, lidiando como pueden con un calor tórrido de 45 grados. Como siempre, los cachorros de Suri están junto a su madre, a la sombra. pero Spoti, el intrépido hijo de Rosa, tiene otra cosa en mente. A sus cuatro meses, cada día es más osado. No es la primera vez que lleva a sus hermanas por la mala senda. Tres cachorros se han escabullido del regazo de su madre para ir de aventuras. Han bajado a la orilla y están bebiendo. Está lleno de cocodrilos. Veo cocodrilos moverse en el agua. Las crías de Rosa son muy jóvenes para entender el peligro que corren. Estas crías son muy atrevidas. Todavía no les han cogido un miedo sano a los cocodrilos. Están bebiendo en el borde sin adultos cerca. Es muy probable que un cocodrilo se lleve uno. Por desgracia, no se nos permite intervenir. La naturaleza debe seguir su curso. Las crías llevan 10 minutos solas cuando Rosa se percata de que no están. Los está buscando. Creo que no ha visto dónde han ido. Parece desconcertada. Rosa decide buscarlas río arriba, erróneamente. Es su tía, Suri, quien oye las llamadas distantes de los cachorros. Se ha levantado y ha salido a ayudar. Los oye, pero no los ve. Los cachorros están en un saliente rocoso. Quizá estén atrapados. Es muy peligroso para las crías porque pueden resbalar y caer fácilmente. Viene un cocodrilo grande de locos. Suri está desesperada por ayudarlos, pero no puede arriesgarse a que sus crías la sigan. Es una margen bastante abrupta y la madre no quiere a sus crías ahí. Las agarra y las devuelve a su sitio. Intenta dejar a sus crías con su abuela. No convence a sus cachorros de que se queden. Por fin, Spotty encuentra una salida. Su tía les da la bienvenida. Suri los aleja todo lo que puede del río. Tras buscar en dirección contraria hasta un kilómetro río arriba, Rosa halla a sus crías sanas y salvas a su regreso gracias a su hermana. Se han alejado del agua, se han echado, se están alimentando y adormeciendo para esta noche. La abuela de los cachorros se une a ellos. Un par de ojos más será útil con crías tan rebeldes. cae la noche y vuelven Axel y Mohawk para velar por sus cachorros. pese al poco entusiasmo de las madres parecen decididos a acercarse. Tras tres años en el trono, el reinado de los provectos pangs pronto llegará a su fin. Es probable que estas cinco crías sean las últimas que engendren. así que su voluntad de protegerlas es fuerte. Mientras las madres duermen, los hermanos se acercan. Pero los han visto. suri y rosa ahuyentan a los machos con agresividad. Parece una conducta extraña, pero las madres tienen un dilema. Como padres, Axel y Mohawk pueden brindar protección a las crías. Pero los leones macho tienden a atraer violencia. Alejar a las crías de los padres podría salvarles la vida si los nómadas deciden volver a invadirles. Los pangs no han venido a causar problemas. Se quedan lo más cerca que las madres les permiten. Mientras su madre y su tía duermen, una vez más a Spoti le puede la curiosidad. No puede resistirse a verlos de cerca. Pero sabe que no le está permitido. no es una presentación pero estar tan cerca ya es un paso. en el norte en el norte al amparo de la noche las seis hembras Hollywood actúan con osadía. Los cocodrilos han arrastrado el cadáver del hipopótamo cerca de la orilla solo que es la opuesta. El hambre las empuja a las aguas infestadas de cocodrilos. Nova la hembra más joven encabeza la marcha con valor. Es un alivio llegar a tierra pero aún tienen que llegar al cadáver. China no puede con la frustración. una tras otra las leonas renuncian. Al final incluso Eva líder de la manada admite la derrota. Las hembras pasarán hambre una noche más. El amanecer revela el cadáver del hipopótamo aún más cerca de la orilla. A los cocodrilos ya saciados no les irritan tanto los leones. después de seis días sin nada de comer las Hollywood por fin se alimentan. La estrategia de retirarse al norte después de la invasión de los nómadas las ha mantenido a salvo. Pero al ocultarse en el norte de su territorio dejaron dejaron sus dominios desprotegidos por el sur y ha entrado en ellos una nueva manada. Cerca del campamento Nathan y Sam descubren a los visitantes. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿A quién tenemos aquí? No sé, tiene una gran melena preciosa. Nunca lo había visto. Los extraños intrusos se han acomodado en el mejor terreno de caza de las Hollywood. Supongo que dada la ausencia de las Hollywood y que no hay machos en la zona para los leones ahora esto es tierra de nadie. Esto no es bueno para las Hollywood. Cuando decidan volver quizá descubran que no las dejan entrar en la zona. Sería una pena 12 años reinando en este territorio para que unos leones de fuera lleguen y se lo quiten. Van a tener que volver aquí para recuperar las riendas o quizá lo pierdan todo. No pinta bien para ellas. Las Hollywood sin saber de los leones extraños en su territorio al sur llevan toda la mañana dando buena cuenta del hipopótamo. El calor es ya demasiado fuerte. Tras el festín las leonas se relajan por fin. Pero aunque no lo saben se avecinan problemas. No solo ha llegado una nueva manada por el sur además los nómadas han vuelto a territorio Hollywood y reposan a menos de dos kilómetros. Las heridas de Thor han sanado bien desde que los punks lo atacaran hace seis días pero su seguridad sigue por los suelos. Los hermanos no comen desde el ataque. pero el viento arrecia y el olor del cadáver del hipopótamo flota aguas abajo. Ante la posibilidad de comer los hermanos se ponen en acción. los nómadas llegan al cadáver del hipopótamo y encuentran más de lo que imaginaban. en la orilla opuesta del río están las hembras Hollywood seis leonas sanas sin machos custodios. Una perspectiva tentadora para los solteros y el olor que deja una de las hembras los tienta más aún. Las hormonas en su orina pueden indicar cuándo una leona está en celo. Como las leonas suelen entrar en celo juntas puede que toda la manada quiera aparearse. Pero las hembras no tienen por qué confiar en machos previamente violentos. Para ganárselas los nómadas tendrán que demostrar templanza y madurez. Con un autocontrol inusitado esperan y observan. Entrada la tarde Nathan acude a ver si las madres MK se las arreglan para alejar a sus indómitas crías de cualquier lío y de sus padres. Las madres han traído a los cachorros aquí y los punks se han quedado en el claro donde han pasado casi toda la noche. Están bastante relajados a la sombra acicalándose un poco jugando. Las crías siguen tan curiosas como siempre sobre todo Spoty. descubre un grupo de pintadas que están de paso o estaban. Los leones son oportunistas y las pintadas a veces están en el menú. puede que los leones estén dormidos pero lo más prudente es dar un rodeo. Se acerca el crepúsculo y a la abuela de las crías le entra hambre. Estas tierras son idóneas para la caza. Pasan presas en grandes cantidades de camino al río y la densa maleza brinda la cobertura perfecta para acechar. Parece que las madres se disponen a irse. curiosamente dejan a sus cachorros a la intemperie junto a la maleza. Dejar a los cachorros solos siempre es un riesgo pero hasta que las madres se reúnan con la manada y puedan compartir comida tienen que cazar por su cuenta. El peligro de dejar crías solas de noche es que pueden encontrarlas hienas, otros leones u otro depredador. Son muy pequeñas para defenderse. Si las madres se van de caza muy lejos no podrán volver a ayudarlas. Los cachorros pasan la primera media hora descansando y durmiendo. Como siempre los dos de Suris se ocultan como les han enseñado. Cuando se hace la oscuridad y baja la temperatura las crías están más alerta. La sabana cobra vida con los sonidos de la noche uno en concreto capta la atención de las crías. Reconocen los rugidos de su madre. spotty autoproclamado líder sale a investigar. Nadie quiere quedarse atrás. Es una locura. pueden toparse con hienas o un leopardo. Esta vez los cachorros se libran. encuentran a sus madres y su abuela devorando un impala. Es la primera vez de las crías con una presa adulta pero no tendrían que haber venido solas. Por suerte para ellas Rosa y Suri están demasiado absortas en comer para reprenderlas. Su creciente apetito por la carne indica que progresan bien. Con la panza llena las madres se marchan y sus crías la siguen. Todas salvo spotty. su primer impala y todo para él o no. Axel nunca se pierde una cena gratis. Hasta spotty sabe que es mejor no interponerse entre un macho y su comida. esta esta no es noche para conocer a su padre spotty vuelve con sus hermanos y otro día de adversidades llega a su fin. a la mañana a la mañana siguiente en el confín norte del territorio Hollywood Nathan halla la manada femenina al otro lado del río cruzaron hace dos días para devorar un cadáver de hipopótamo justo enfrente en la orilla oeste están los cuatro nómadas todavía esperándolas veo a las seis Hollywood echadas a la orilla del río y ojalá crucen de vuelta a su territorio las Hollywood tienen un dilema los leones desconocidos que llegaron cerca del campamento podrían asentarse definitivamente si las hembras no vuelven tienen que volver urgentemente y recuperar su territorio pero la reacción de los nómadas aún es impredecible podría haber otro enfrentamiento cruzar es muy arriesgado aunque los nómadas no les cerrarán el paso la aglomeración de cocodrilos e hipopótamos agresivos va en aumento hay muchos cocodrilos pequeños y un par muy grandes los dominantes esos van a por los leones y cruzan pero los nómadas no se mueven Eva y su manada sólo conocen a los nómadas como amenaza no se sabe qué intenciones tienen ahora aunque está claro que no quieren perder de vista a las hembras lejos al sur en territorio MK Sam vuelve con los adolescentes la manada sigue cerca del río así que a los jóvenes no les faltan ocasiones para practicar la caza los MK han elegido un sitio estupendo las presas frecuentan este sendero cuando van a beber al río así que es un buen sitio hemos visto elefantes y algún impala a lo lejos Sam no ha filmado una caza aún y espera que hoy sea el día de suerte de los adolescentes pronto los jóvenes tendrán que volverse cazadores aptos con tal variedad de objetivos es un lugar ideal para pulir sus destrezas han visto a coqueros a lo lejos y Kimba ha erguido la cabeza y observa su hermana Maya también está alerta Maya está sola a la sombra y se la ve muy activa mira a su alrededor está atenta han subido las cabezas está llegando una manada grande de impalas Maya es la que más atenta está va por un impala que va que va tiene al impala los demás leones van corriendo se lleva al impala una victoria doble la primera vez de Maya y de Sam ha sido bestial ha ido a por el impala y yo no sé no estaba preparada para ver eso llevaba un montón de tiempo esperando algo así cuando no me lo esperaba ha ocurrido me sorprende que lo haya cazado Maya es la más joven de la manada MK pero sí es impresionante eso le da esperanza para el futuro es buena cazadora y puede apañársela sola es un hito colosal para Maya y buenas noticias para la manada otra cazadora apta que sustentará al grupo en expansión al alba Nathan sale en busca de Rosa Suri y sus cinco crías que se han movido del lugar donde las vio ayer huellas frescas de crías que se alejan se ven huellas de madres y crías aquí vemos pisadas de crías hacia allá ya no son tan pequeñas se están volviendo más grandes el río está para allá así que las huellas van hacia el río allí están la habilidad de rastreo de Nathan lo lleva directo a las crías con sus madres su abuela y sus padres todos juntos están todos en la orilla a unos 200 metros no podemos acercarnos sin riesgo de encallar en la arena y tener que empujar ante los leones lo cual no es muy buena idea Axel está caminando hacia las crías al parecer los punks y las crías por fin van a conocerse como es debido Axel va directo hacia Suri no parece muy molesta pero en lugar de saludarlas pasa de largo intenta cruzar se está metiendo en el agua creo que va a cruzar el río Axel y Mohawk han esperado tres días a conocer a sus crías pero por lo visto ahora se marchan parece que Mohawk lo va a seguir no está claro por qué los punks cruzan al lado este pero aquí vieron a Thor por última vez quizá piensen que los nómadas siguen aquí y quieren cerciorarse de que no hay peligro alguno al norte las Hollywood siguen atrapadas en la orilla este los nómadas llevan ya tres días vigilándolas desde el otro lado del río cuando cae la noche los nómadas se rinden al sueño las Hollywood aprovechan la ocasión se escabullen y avanzan un kilómetro río abajo pese al riesgo de cruzar de noche las hembras se la juegan después de nueve semanas de exilio las Hollywood han vuelto a sus tierras pero ¿podrán reclamarlas? ¿y cuánto tardarán los nómadas en dar con ellas?